Ariela, ya volviste a lo mismo ¿Cómo es que si borré todos los contactos, tú volviste a agregarlo de nuevo? Tú estás enferma y no lo quieres reconocer Tú no puedes eliminar a mis amigos, a mi madre, a mis compañeros de trabajo Entiéndelo, por favor De seguro, todos esos contactos eran mujeres Y tú le pusiste nombre de personas que yo conozco Para que yo no sospeche nada Por el amor de Dios, Ariela Estos celos tuyos no son normales ¡Me tiene cansado! No es celándote que estoy, es cuidándote ¿Cuidándome? ¿De qué o de quién? Mira, ya te he aguantado lo suficiente Todo esto es por tu culpa ¿Por mi culpa? Ahora explícame ¿Cuándo te he dado motivo para que desconfíes de mí? Si tú sabes bien que yo te amo Todos los hombres son iguales Mira lo que le dice la esposa de mi amiga Ariela, tú no me puedes estar comparando con cualquier caso que pase Oye, tú eres una mujer que te ha vuelto estérica Sí, de seguro ya está cansado y está buscando excusas para irte con otra Definitivamente, Ariela, contigo no hay... No hay paz Hola, Madeline Ariela, ¿qué te pasa? ¿Por qué la pregunta? Con esa cara que tienes, es evidente que te pasa algo ¿Qué te sucede? Bueno, realmente me preocupa algo Pero dime, ¿puedes contar conmigo? Bueno, no quiero que te incomodes por lo que te vaya a decir Pero no quiero que vuelvas a invitar a tus amigas aquí a la casa Pero, ¿cuál es el problema? Que yo invite a mis amigas aquí Porque Sebastián podía fijarse en una de ellas Cuñada, pero tú eres loca Deja su payasada Y deja de actuar como una adolescente insegura Madeline, ya yo te dije No quiero que vuelvas a traer a tus amigas aquí a la casa Ariela, te recuerdo que esta casa es de mis padres Tú tienes que prohibirme a mí A quien yo traigo aquí a mi casa Así que, actúa como una mujer normal y deja tu paranoia Eres un inconsciente ¿Seguro quieres ofrecerle alguna de tus amigas a Sebastián? Ariela, mira, retírate de mi vista Irrespetuosa Yo sé cómo mi hermano está con una mujer como tú Insegura Te aseguro, eso es lo que tú quieres Que yo y Sebastián nos dejemos Para tú ofrecerle una de tus amiguitas Ariela, mira Yo siempre te he respetado a ti Y eso es lo que yo quiero recibir de ti Pero con esos celos Te has puesto una mujer indeseable Tú y tu hermano no me entienden a mí Hermana ¿Y tú aquí en la casa tan temprano? Salí temprano del trabajo Sebastián Yo necesito que tú hables con Ariela Se está pasando de la raya ya con sus celos enfermizos ¿Con qué tú pidiste salir a Ariela ahora? Oh, pues ella me está prohibiendo a mí Que no traiga a mis amigas aquí a la casa Porque yo te la estoy ofreciendo como mujer Realmente yo no sé qué hacer con Ariela Ella necesita ayuda médica Y no lo quiere entender Pues que la busques rápido Porque yo no voy a estar aguantando sus tonterías De verdad, hermana Yo he tratado de buscar la vuelta a esta relación Porque por ella misma Se está encargando de matar este amor Poco a poco, un solo enfermizo Hermana Yo les recomiendo que vayan a terapia de pareja A ver si ella cambia esa actitud Se lo he propuesto una y mil veces Pero ella insiste en hacerse la víctima Y echarme a mí la culpa Bueno, ya yo no sé qué más decirte Tú no te mereces vivir en esta eterna tortura Muchas veces he pensado en pedirle el divorcio Pero me da pena como ella se vaya a sentir Pena debería de darle a Ariela ¿Cómo te trata? Ay, hermana Sebastián, hermano Nosotros debimos de ir al malecón O a una plaza compartir Hermano, Marcelo Ya usted conoce mi situación con Ariela Salir de casa es crear más problemas De lo que ya tenemos Bueno, yo no me quiero meter en tus cosas personales Pero esa relación tuya y de Ariela Está fuera de control Hermano Lo he pensado muchas veces Pero no le encuentro la solución Te digo que una relación tóxica Así como la de ustedes Solo lo va a llevar al desgaste Tanto al tuyo como al de ella Al final terminarán frustrados Y con la idea azul De que todas las relaciones son iguales Lo sé, Marcelo Y no estoy ajeno a eso Yo hablaré nuevamente con Ariela Para buscarle la solución Y si no entramos en ningún acuerdo Le pediré el divorcio Porque esta relación se está volviendo Más insoportable Por cierto, mañana tenemos que reunirnos Con Diana en la oficina ¿Cuándo hablaste con Diana? Ya me lo dijo a Ayela antes de salir Hermano, tengo que irme Porque el que debe de buscar a mi novia Al centro comercial Gracias por venir, hermano Entonces, Sebastián ¿Estás cansado de mí? Ariela, ¿a qué viene todo esto? Sebastián, ¿te estás haciendo el loco o qué? Escuché muy bien cuando dijiste Que te querías divorciar de mí Estoy insólito Ahora te he dedicado a espiarme Ah, entonces es cierto Te quieres divorciar de mí Por Dios, Mariela Este no es el lugar ni el momento Para hablar de ese tema ¿Ves? Por eso no me gusta Que te juntes con Marcelo Porque seguro él quiere que nos separemos Para él conseguirte una de sus amigas Dios mío, Mariela Esta relación contigo Te juro que me está volviendo loco Ya no aguanto más La que no aguanta más engaños Y traiciones soy yo ¿De qué traición tú me hablas? Si siempre te he sido fiel Y siempre he estado contigo a tu lado No debí casarme contigo Chicos, estoy muy feliz Miren, este era el proyecto que necesitábamos Para sacar adelante este empresa Muy bueno ¿Qué les parece? Bien Sí Ariela ¿Te das cuenta de la tontería? ¿Qué te vas a hacer? Cállate, Marcelo Que tú tienes todas las culpas Por estar presentándole mujer a mi esposo Sebastián Marcelo ¿Me pueden explicar quién es esta mujer? ¿Y con el permiso de quién entró a la oficina? Jefa Todo ha sido un malentendido Lo lamento mucho Señora Diana Esta mujer Es mi esposa Ariela Ahora tiene que darle explicaciones Al amante Perdón Más respeto, señora Mira sus palabras Porque usted no sabe con quién está hablando Sebastián Saca Ariela de la oficina, por favor Lo siento mucho ¿Tú te das cuenta En el problema tan grande Que me acaba de educar? A mí no me digas nada infiel Con razón te querías divorciar de mí Esa mujer que tú acabas de defender allá adentro Es mi jefa Mira, a mí no me engañas Yo vi muy bien Como tú estabas sonriéndote con ella Y muy cerca con ella Y ayer tú hablabas con Marcelo Que te ibas a encontrar con ella Olvídalo Es una pérdida de tiempo Tratar de darte una explicación Sí, entra, ve, entra Ve con ella Y olvídate que yo existo Wow, Marcelo No puedo creer lo que me has contado Sobre esa relación que tiene esa mujer con Sebastián Sí, jefa Así es Pero realmente me da mucha pena hablar de ese tema Entiendo Sebastián Yo espero que me tengas una muy buena explicación Para justificar lo que me hizo tu mujer Jefa Lo siento mucho Pero no tengo como justificar El comportamiento salvaje de mi esposa Bueno Siendo así Con mucho pesar Tendré que despedirte Hoy tu esposa me hizo eso Quizás por celos Pero mañana en un ataque repentino Puede hacer algo peor Jefa Necesito el trabajo Por favor Deme otra oportunidad Lo siento mucho, Sebastián Yo No tolero ese tipo de comportamientos Y no lo puedo aceptar aquí en mi empresa Así que Por favor Vaya a Recursos Humanos Para que le calculen sus prestaciones Lo siento mucho, hermano Sebastián, hermano ¿Qué te sucede? Me acaban de cancelar del trabajo Pero ¿Cómo así? Justamente anoche estábamos hablando sobre tu ascenso Ariela se encargó de arruinarlo todo Dios mío ¿Y qué fue lo que hizo esa mujer ahora? Esta mañana llegó a la oficina Cuando estábamos reunidos Neurótica Y con su celo sin permiso Y ofendió de tal manera a mi jefa Que no tuvo más remedio que despedirme Ay, hermano Yo tantas veces que te dije que pares ya Esa relación tóxica que tienen Pero te prometo que Esta relación se termina hoy Lo que ella hizo hoy es imperdonable Mami, yo siempre te hemos dicho Que esa mujer celosa iba a terminar Con tu carrera Nunca pensé que Ariela Se atreviera tanto Uno nunca sabe de lo que es capaz Una persona cegada por los celos Hey, Marcelo ¿Qué es lo que es, hermano? ¿Cómo está? Sebastián, mi hermano ¿Todo bien? Mira, te estoy llamando Para invitarte un rato al bar Bueno, padre Yo lo siento mucho Pero yo no quiero problemas con Ariela Entonces, ¿quiere decir Que dejaremos de ser amigos Por un malentendido? Mi hermano Lo siento Tengo que colgar No quiero problemas con esa mujer No Sea o celosa ¿Se puede saber Por qué no me dirige la palabra? Pero qué cínica eres Todavía tienes la valentía De preguntarme por qué Pero te estoy preguntando Porque no te he hecho nada Y tú no me quieres hablar ¿Te parece poco Que me hayan cancelado de mi trabajo? Que mis amigos Me hayan dejado de hablar Y que mi familia se alejara de mí Por tu mal proceder Mi amor, perdóname Nunca quise hacerte daño Por favor Te propusiste arruinarme la vida Y lo lograste Ahora lo que quiere de ti Es que me firmes el divorcio Amor, pero no hay que llegar a esos puntos Prometo que voy a cambiar Por favor A mí no me prometas nada Que no vas a cumplir Hermano Pensé que se había ido Aquí que todos mis amigos Me sacaron los pies Por culpa de Ariela Yo me imagino lo satisfecho Que ella se sintió Acabo de hablar con ella Y me dijo que esta vez Era diferente ¿Y tú le creíste? Claro que no Llevamos años en esto Y nunca ha visto resultados Sebastián Lo estuve pensando mejor Y me voy de la casa Así te permito ser feliz ¿Y qué te hizo tomar esa decisión? Después de hablar contigo Me di cuenta Todo el problema que te he causado Y todo el daño que te he hecho Y a ti Madeline Perdóname por hacerte pasar Tanto malos datos Por mí no te preocupes Espero que encuentres tu muerte Sí Ya buscaré ayuda profesional Me alegra mucho saber Que haya decidido Buscar ayuda profesional El primer paso es reconocer Que tienes un problema Y al parecer ya lo aceptaste Gracias por todo Y perdóneme Por hacerle pasar Tanto malos datos La confianza Y la comunicación Son la base De toda relación Ya que la inseguridad En el matrimonio Es un enemigo Que vive al acecho Y destruye Todo lo bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!